Gracias. A medida del día, casi este día, 7 de agosto del año 2015, recorremos por primera vez la Huaca San Marcos. Como muchos, tal vez, no tuvimos la oportunidad de recorrer este lugar. Es una experiencia interesante. Vemos acá una construcción, un sistema de construcción muy distinto a los tal vez vistos en la zona norte. Por ejemplo, en la fortaleza Koi se utiliza mucho el material que es la piedra y el barro. Aquí, sin embargo, la mayor cantidad de elementos utilizados es el barro. En un sistema de construcción llamado de adobitos. Son estructuras pequeñas, vean. Acá encontramos uno, una muestra de un adobito. Ahí vemos. Sus dimensiones, como ven, no son tan, prácticamente la mano, más chico que la mano. ¿Sí? Vemos, es pequeño. De consistencia bastante dura. Estos son los llamados adobitos. Y como estos, vamos a encontrar muchísimos aquí en esta estructura o sitio ercológico de San Marcos. En la sisma, prácticamente estamos yendo, estamos dirigiéndonos hacia la que corresponde. Vemos allá el Océano Pacífico. Sí, la avenida Venezuela. Vemos allá otro elemento perteneciente también a este sistema. Por estructuras en base a adobitos. Que ha sido cortado, prácticamente, por la avenida Venezuela. Que ahí lo vemos. La avenida Venezuela recorre en dirección hacia el Callado. Como vemos allá. Hacia el otro lado. El hospital naval. Estamos ya en la parte posterior a esta huaca. Como he dicho, colindante a la avenida Venezuela. Aquí también vamos a ver, esta zona es, prácticamente, es una zona plana, una terraza. Es la cima, es la zona más alta de esta huaca. Y observamos nuevamente hacia el fondo, la universidad. Lo que puede verse desde este punto, en la parte posterior. Aquí vemos nuevamente estas estructuras en base al adobe. Sí, al adobito. Vamos a descender ahí, veremos qué se puede apreciar desde este punto. Existe un camino, un recorrido, para no estropear este sitio. Hay un recorrido establecido en la parte superior. Aquí, este, también es un descenso y se observa como una escalera, ¿sí? Una escalera hacia el lado correspondiente a la avenida Venezuela. Vemos aquí. El hospital naval. Y el trayecto que hemos tomado, hacia el lado posterior, de la universidad. Colindante, a la avenida Venezuela. La avenida Venezuela nos está llevando. Como es un recorrido que va a ser sencillo de llevar. Está señalado, hay una escalera. Muy difícil que se pueda extraviar. En este lugar no hay dificultad en su trayecto. En esta zona no se aprecia ya estas estructuras de adobe. Obviamente hay mucho por remover aquí. Ahora estamos colindante ya al hospital de la marina. Desde la parte posterior, la huaca San Marcos. La continuación, allá al fondo, luego de este grifo que vemos ahí en su... Está también en la avenida Venezuela. Que lo ha cortado. En esta sección. Queremos indicar, además, que justo acá al terminar la huaca, También termina el distrito de Lima. Hacia el otro lado, prácticamente, este hospital es la frontera. Y nos lleva al distrito de Bellavista. Bellavista se inicia inmediatamente después de estas paredes que vemos abajo. Y en esta parte que estamos nosotros incursionando es Lima. Lima culmina acá. La huaca San Marcos y la universidad en pleno está rodeada por prácticamente tres distritos, ¿no? Hacia allá está la avenida Colonial, muy conocida avenida Colonial, Oscar R. Benavides. Se encuentra el distrito de Lima. Hacia este lado, a la mano izquierda, está Bellavista. Justo aquí, al comenzar la iglesia, es el hospital, perdón. Y hacia el otro lado, hemos visto, está lo que corresponde a San Miguel. Vamos a retornar al lugar. Y cruzando la avenida Venezuela, prácticamente, es ya el distrito de San Miguel. Allá al fondo se aprecian más estructuras o sitios arqueológicos. La continuación, prácticamente, de lo que estamos nosotros recorriendo en este evento. La avenida Venezuela, la avenida Venezuela, la avenida Venezuela. La avenida Venezuela, la avenida Venezuela. ¿Quién no se puede fluir? Ya pues baja y se viene a poder plantear. Alquilado. Ya es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, culminamos así el recorrido por la Huaca San Marcos, una experiencia muy interesante para este mes de agosto del año 2015. Queremos indicarle que el recorrido es bastante sosegado, no hay ninguna dificultad y tampoco hay problemas en torno a de repente personas de Malibu y recuerde que está dentro de la universidad y la mayoría que ha recorrido por este lugar hemos observado son estudiantes. Sí, son estudiantes de la universidad, cada uno con el anhelo de conocer un poco más este sitio arqueológico que está libre para la comunidad. Usted ingresa a la universidad y puede ir por el estadio, ingresar luego por un campo deportivo, que acá no se distingue, a ver, a ver, acá está. Justo en el estadio, en la parte baja, hay una zona verde, aquí abajo, bueno, no sé, por el adobe que vemos acá o por el cerro que vemos aquí y está un campo deportivo. Bueno, va a recorrer por un lado y va a ingresar hacia esta escalera que vamos a ver a continuación. Invitamos así pues a recorrerlo, en cualquier momento, en familia también puede recorrer. Hemos visto que en todo el trayecto de más o menos 40 minutos que hemos tomado al revisar todo este lugar, hemos podido contabilizar aproximadamente siete, siete u ocho grupos de dos o tres personas que suben siempre como estudiantes a este lugar. Vean, ahí está el campo deportivo que les decíamos hace un momento, por el cual podrá recorrer. A la mano izquierda vemos ese camino donde están aquellos dos jóvenes y por ahí podrá ascender por la escalera que distinguimos en estos momentos. Aquí. Sí, ahí está. Vemos la escalera. Sí, una escalera provisional que se ha colocado ahí en mi lado y nos llevaría nuevamente hacia la ciudad universitaria. La biblioteca al fondo, el estadio a la mano derecha. Desde La Huaca, San Marcos, agosto 2015. Bien, ahora el descenso. Dejamos La Huaca y nos retiramos. Recorrido total por este sitio arqueológico dentro de la ciudad universitaria de San Marcos, ¿no es cierto? Distrito de Lima, frontera con los distritos del Callao, San Miguel y Bellavista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.